Vengo con Cristian, también de Colina Santa Bárbara, Honduras. Hemos venido a ver un par de partidos del Madrid. Luego vamos a ir a ver a la Juventus, que tenemos ganas de ver jugar a Cristiano Ronaldo. Nada, tengo mucha admiración por usted, Joseph, porque manejar a tanto crap, creo que habla muy bien de usted. Tengo mucha admiración por Juanma también. Ahí paso viendo sus videos, de acuerdo, uno del Titanic hizo. Y a Joseph le traigo esta camisa de Puerto Cortés, Honduras, del Platense. Que se vea bien, que se vea bien, señora, que no sea la que le enfoque. Que había el rótulo ahí, que se vea bien. Ahí está, muchas gracias. Y nada, quiero saludar a mis amigos en Honduras. No sé si alguien de ustedes puede felicitar a Jester Ayala, que está cumpliendo años hoy, que me pidió Joseph, no sé. Ayala, ¿eh? Jester Ayala. Jester Ayala, Jester. Felicidades. De parte del equipo del chiringuito. Y a mi hija también, a mi esposa, King, que tiene mucha admiración por usted, no sé si quiere saludarla, a mi esposa. Hola. Se llama a Gelsi, Jacqueline Pineda. Gelsi. Sí. Gelsi, un saludo, muchas gracias por seguirnos. Un beso. Muchas gracias. A todos, fantástico público hoy. A ver, tenemos el diario...